Bienvenidos de nuevo a Dark Souls 2 Seguimos en Majula, como siempre es el punto intermedio que a lo tonto a lo tonto he hecho Que siempre empiezo los vidos aquí Pero bueno, tenemos para subir un nivel Ah ya bueno, porque gasté las poquitas almas que tenía Subir el nivel Vale, si subía uno más de fuerza podría llevar Ah no, es que no puedo subirlo, me faltan 500, vale, eso me pasa por bocas Pues nada, me voy Viajar, viajar Valle de la cosecha, este lugar es nuevo Pero también, un segundito que quiero mirar Había un sitio revisando el vídeo anterior Hace dos vídeos creo que fue Había una zona oscura De la que yo pasé rápido por cagueta De la que yo pasé rápido por cagueta Y que creo que podían haber cosas Por ejemplo, ahora que me estoy fijando Creo que yo aquí no he entrado, o si Ah si, es que yo llego por ahí, vale Es aquí, es por aquí por donde yo estaba pensando Aquí, dentro del templo este O lo que sea Había un arquero por ahí Eh, y este tipo que ya no me acordaba La cuestión es que podía bajar Podía bajar ahí Pero no me fijé porque Había un objeto y tal Solo me falta No puedo marcar ese hombre, ¿en serio? Venga, a ver quién Ah, mierda, he disparado otra Y aquí hay un tipo colgando Y bueno, cosas Que podía bajar Y yo no me di cuenta Porque pasé rápido Y entre las flechas Un bicho que me salió de la puerta este y tal Pues sucedió todo De muy ser rápido Y no me fijé Así que voy a coger las cositas Cuchillo de bandido Joder, esto es Moret de un agosto Con la espada esta Esta es la de Eh, Drangleic, ¿no? Equipo Sí, espada de Drangleic Ahora porte prisionero Va a ser que esa armadura No es demasiado buena Me da a mí Hay un pozo Que no se ve en nada Alma de soldado anónimo Gema de vida Más bichos Que este no se ha muerto Increíblemente Gema de vida Y me han comentado Que tengo que darle Más uso a la antorcha Que me va a hacer falta Para Para más cosas Es que estas paredes Son sospechosas Que te cagas Y no se abre ninguna Estoy hasta los huevos Y a lo tonto Lo que voy a hacer Es romper la espada La espalda La espalda Aunque bueno Como de todas formas Me voy a teletransportar Ahora en cuanto termine De examinar este sitio Tampoco me importa mucho Vale Una escalera Que no se a donde llevo Obviamente Muro de niebla Pero secreto Ya sé Es que Da todo el pego Da todo el pego De que es una Puta puerta secreta Pero es que no se abre ninguna ¿Por qué? A ver si puedo buquear la cámara Oh Mira que hojasos No puedo buquear la cámara Y mirar si Puta mierda Pues nada Voy a mirar Por aquí arriba Wow Hostias Me ha asustado He visto un bicho Saltando De repente Mira Hay un objeto Que no sabía Que existía ¿Y eso? Ese es un bicho Que luego me salta Visiones de enemigo Y tanto Hijo de puta Ese creo que es uno Que luego me salta encima Cuando estoy por abajo No pero fíjalo Hijo de mi vida What? Pues no me suena mucho Ahora mismo Ala Por chulo Voy a coger el objeto este Musgo venenoso Y gema de vida Hay que probar ¿Y ahora qué? ¿Me tengo que pegar la hostia Obligatoriamente Para bajar o cómo? Oh Todo controlado ¿Qué cojones? Está bien No sé de dónde te has caído Pero te has pegado Un porrazo curioso Y ahí también hay un objeto Que a veces ya Sí que no sé Cómo coger Podría llegar Bueno Tengo una idea Pero No sé si Bueno La hoguera está aquí En realidad Podría probarlo Intentarlo al menos Aunque perdería La humanidad Lo malo ¿Cuántas Efiges de esas tengo? Ocho Podría intentar saltar ahí Quizá Pero no sé Si es muy buena idea Sí Hubiera Lo hubiera conseguido Si hubiera saltado recto Hacia donde tenía que saltar Es un Gilipo Ya Inválido mental A la mierda A la humanidad Por 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 no calcular bien Bueno calcular No calcular He calculado el salto Lo que no he calculado Ha sido la dirección A ver Primero las cojo otra vez No vaya Que yo soy tan listo De que salto Sin recuperarlas Ahí está Y ahora ¿Cómo subo ahí? Cago en todo Me cago Me cago en Dios O sea Subo Salto ahí Y ya ¿Hace dónde? ¿Hace dónde tiro? Encima mis almas Han quedado Hostia Vale Ya lo hemos liado Me parece Porque mis almas Han quedado ahí Creo Tengo un problema Como ahora no llegue A la mierda 10.000 almas Pues nada A la mierda De 10.000 almas Subnormal Ya Que tampoco Acabo de entender ahora Por qué ha pegado Ese salto Tan Tan Parapléjico Inválido No sé Como que Se ha quedado Súper corto Y luego hay veces Que ya Ni Ni Salta Estoy empezando A perder Un poco El tiempo ¿Verdad? Sí Yo creo que sí Estoy empezando A perderlo Sí Sin duda Está claro No he visto Una cosa tan clara En mi puta vida Último intento No voy a coger Las almas Total ¿Para qué? Ahora sí Que ha saltado Bien El hijo de puta Pero que Como subo ahí Es lo que yo quiero saber Mis almas Se habían quedado Aquí antes ¿Eso es una cueva? Sí Es una cueva Bueno ¿Ya puestos? Es una cueva Que me lleva A un sitio En el que ya Creo que he estado O al menos Más por arriba No sé Creo que Creo que Reconozco esto Talismán Molacal Alma de caballero Orgulloso Ah que me venen Al hija de puta De la mariposa Mariposa No puedo bajar más Hay una mariposa ahí Esto está lleno Hay un bicho No Lega pro Hostias Pedrín Su puta madre Me he envenenado Bueno Mientras no tenga la ¿Qué hace este bicho gigante aquí? Espérate Que me voy a morir Por el veneno de los huevos Veo jazos tío ¿Qué haces esta noche? Tienes unos hojazos Realmente llamativos Y un trasero curioso también Pede bebe Porque me voy a envenenar otra vez Fragmento grande De titrenita Y un cofre Su puta madre Stock de record Hostia Esa también Esa arma también estaba En el uno Y esto huele a pared secreta Que asusta No me jodas No te vas a mover Te vas a quedar Ahí Como si nada Entonces como salgo yo de aquí Por nada Pero ilusorio Es que Estoy empezando a pensar Que esto está bugueado Y en realidad Si que hay Si que hay algo Pero simplemente No funciona Porque está bugueado Algún rollo A la mierda Hueso regreso Usar Si No se Me tendré que informar A ver si es que Empieza Eso es un fallo ¿Qué? Porque Me tengo ya un poquito mosqueado Bueno Después de unos 10 minutos De gilipollez Suprema Voy a ir donde te veis De haber ido desde el principio He perdido 10.000 almas Por mongolo Y me quedo bastante corto Yo creo que tendría que tirar Un poco más Por gilipollas De catálogo O algo así Hostia El veneno este Yo no me acordaba Espero que baje Lo suficientemente rápido El veneno ese Aquí hay una señorita Con una coleta Muy curiosa Y una calavera En las manos Hola señora Si Cloan Encantado Minerales de piedra Como te estoy mirando Si soy una Ah bueno ya Que di un poquito de mierda Ya las citrinitas Yo tengo ¿Te interesan? Ahora tus oídos Están escuchando Desde antes Bueno no ven de gran cosa Fragmentos de titanita Y algún hechizo Parece Que no me interesa Si hice algo más Que me interese No parece Hostias Madre mía Hay un montón De objetos Pero apuesto Que es el veneno Puro y duro Y encima Hay un mostrenco En medio What the fuck Que hace este hombre Este hombre Se murió Abrazando a la roca Pura por mena En resumen Debilidad Roca Le gustaba mucho Esa roca Estaba enamorado De ella Y a este Le arrancaron una pata Mientras intentaba subir Rescatarse Necesita delante Que cabrones ¡Socorgo! Vale Después del retraso Hay un mostrenco ahí Y unos bichos Que van Bueno Que eso no creo Que me pongan muchos problemas Pero lo que más Llama la atención Es el veneno Porque ese veneno Seguro Me juego el cuello Gema de vida Y encima hay esqueletos No, no ¿Qué haces? Me ha fijado el de abajo Hay que joderse también Y mira ese veneno Mira ese veneno Escucha atentamente ¡Rueda! Alma debilitada Fragmento de titanita Fragmento de titanita Fragmento de titanita Lola Aquí hay un montón Con razón La tía es A lo mejor Vente esta mierda Se ha encontrado aquí Toda la titanita del mundo Voy a pegarle Un flechazo a ese bicho Quiero saber De que es capaz Me voy a quitar la daga Por cierto Bueno Le quito una vida ¡Hostias! Pedrín Le quito una vida Medio aceptable Yo creo Para ser con la ballesta Y lanza magia negra No me conviene Llevarme mal con él ¡Ah! Me estoy envenenando ¡Ah! Hay un tío arriba Que lo maneja El cabrón No me había fijado Hay un tipo arriba Que es como que Lo va manejando Y me he envenenado Al final Por gilipollas Bueno Ahora ya puedo Verme por aquí Sin miedo Bueno Sin miedo Curándome un poco Claro Dispara 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 Desgraciado Y ahora hay alguien Haciendo Colocando un cuadro O algo por aquí A ver Espérate que me voy a envenenar Otra vez Estoy por envenenarme Y aprovechar Para Coger todo lo que pueda Alma debilitada Cuchero que dice Envenenado Alma debilitada Framento de titanita Alma debilitada Fuck El veneno El veneno El veneno El veneno El veneno Bebé Sitio Antorcha Piedra su sedosa Framento de titanita Joder Bebé Bebé Ya lo leéis Alma debilitada Estuf Pal saco Esqueletos De mierda Vale Si han salido Esqueletos Es que quizá Uno de esos objetos Sea de valor O quizá no Bebé 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 Que muero Bebé Que muero Alma debilitada Framento de titanita Framento de titanita Trozo de titanita Voy a morir Voy a morir por veneno Como no se me pasa el efecto A la de ya Se me ha pasado Ahora falta que el esqueleto este No me dé por culo Que efectivamente Me ha hecho un parry Y me ha reventado O sea Solamente Solo tenía que salir vivo De ese esqueleto Para abrir el cofre Y digamos Encontrar ya la paz Después de tanto veneno Y tanta mierda Y tanto de todo Pues no Va el hijo de la gran puta Y me hace un parry de esos Muy bien Bueno Al menos ahora La parte positiva Es que ya no tengo que Coger todas esas mierdas Por cierto Voy a equiparme Porque creo que hay Muchos slots Y no tengo Equipo ninguno Voy a equiparme aquí Cositas Que quizá me podrían ayudar ¿Esto qué es? Ah mira La existencia del veneno Perfecto Y los musgos Y algo más Quizá Lo de la antorcha Muestra ser a cierta persona Y Ah vale Eso ya lo encontré Pero No me interesaba mucho El efecto que tenía Vale Voy a intentar llegar otra vez ahí Imagino que el gigantón este No se podrá meter No parece que se puede meter No Calavera seductora Ah que era esa calavera La que antes vino aquí Pensaba que había nacido Aquí al lado del cofre Piedra básica Eso que es Piedra básica Piedra básica Piedra básica Piedra Básica Esto 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 Bueno Como no tengo puta idea De donde está Y me puedo tirar metióra buscándola Pues Voy a dejarlo ahí Y hay más zona de veneno Por aquí abajo Joti Ah coño que hay un cofre Hostia Abre 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 Rápido Semilla de fuego Bendición divina Y yo creo que así Que no queda nada más Pues para afuera Eh Bueno ahora ya estoy envenenado Así que tampoco me importa mucho Por aquí fue donde debería de ir Bebe que me muero Antorcha No se cuantas antorchas he cogido ya Cuidado con mujer Por tanto Piensa atentamente Cuidado con mujer Que mujer No se era la que estaba hablando antes Vale Hay unos bichos Que creo Que son nuevos Eh 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 What Lol Que pasao Y porque justo cuando me giro Ahí va Madre Vaya Torraza Por foto Vale Le has quitado bastante vida Otra por culo No se quien Ah Que son ellas las que han hecho La explosión esa Pues Te las vas a meter Por el Ojete Mucha gente agonizando Por aquí también Nada Por aquí Hombre que agoniza Y acabaré con tu sufrimiento No te preocupes Hombre que agoniza Y acabaré con tu sufrimiento Una puerta Bueno una puerta no No Que hay Hay camino detrás Pero que No se puede Abrir Parece Vale Y estos hombres Se han cabreado conmigo Posiblemente Por matar A sus amigos Eh Sufridores La verdad es que son unos mierdones Son los Como los huecos Más Más Básicos Que hay Del juego Igual que en el 1 En la zona de Nuevo Londo Cuando entras Urna de maleficio Claro yo quiero buscarlo todo Pero luego no encuentro una mierda Y está aquí porque Este Esta mierda estaba en este slot Antes O sea que se ha sumado A este A este inventario Pero No lo veo Ni así me maten Una de brujería Ni así me maten Lo voy a encontrar Oye yo No se que cojones Me pasa No se A lo mejor es por las prisas Y lo paso por encima Y Igual era una de esas dos cosas Que he visto ahora Pero bueno Ya que mal da Milagros Por tanto Intenta caballos Que caballos Hay caballos por aquí Talismán del dragón Y una palanca Ah Que esto subirá A la puerta de abajo Maybe Si Hola Buenas Hay 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 lagartos Hay lagartos ahí Vio ser de rodar Pero remordimiento adelante Cuidado con rodar Oh ¿Por qué? Hostia Hay veneno En los jarrones No me jodas Fuera 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 Encendida Descansa Recupérate También creo que me voy a tomar Lol Ah mira Ese casco Ese Yelmo Lo tengo yo Pues no me lo podía poner Por el peso Voy a tomarme una efigie Me la tomo O me espero un poco más Por si acaso Tengo ya casi El 75% De la vida Pero bueno Espérate Espérate No voy a avanzar más Que ahí Hay lagartos Tío Uno me ha visto No me jodas Ese tablón está puesto Específicamente Para que le diera la madre Aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro Cabrón 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 No No, no, no Dale Dale Que se va Ahí estamos Fragmento de titanita Fragmento grande De titanita Y piedra pálida Adiós Que cabrón Donde se han tirado Los otros Se han tirado A un pozo Lleno de veneno Su puta Eh, que se ve eso Vale Hay otro bicho gigantón Tengo dos caminos Ese O Este de aquí Voy a probar Con este No sé Desesperación Ahí hay un Cofre Y una Y una escalera Que lleva al pozo Ese de veneno Y aquí hay otra pared ¡Hostias! Que cabrón No te había visto Buah Bueno, si no se me acerca Yo tampoco le voy a Hacer el feo de acercarme A lo mejor no quiere tener Contacto físico El hombre Prefieren mantener La distancia Es prudencial Creo que se me está Acercando a la tontería Y yo Voy a tener que tirar Un poco de espada Vale Voy a mirar Que guardaba este hombre Objetos Intenta Sin fijar Objetivo Y luego Intenta rodar No entiendo Intenta monstruo Vaya ¿Cómo puedo acceder ahí? Tío Estoy hasta los huevos Ya de los A lo mejor se puede acceder ahí Desde otra parte De los pozos estos De veneno O a lo mejor Me equivoco Rotundamente también Piedra de veneno Resigna de piedra De... No sé ni lo que ponía Lo he leído Lo he querido leer rápido Vale Me voy a venerar Si o si aquí Así que Hostias A ver si puedo salir Alma de soldado anónimo Esqueleto 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 Hijo de la gran Puta Me he envenenado Ya lo sé Ay aquí Escalera 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 Ha tenido que ser Una mujer de esas Lol Está en el balcón ese Está en ese balcón Que tengo encima De mi cabeza Creo Ha salido de ahí Una explosión Míralo Que cabrona Encima no tengo ángulo No le puedo dar Tete aquí Vale Hay muchos objetos También aquí Y acceso al Pozo ese A la cueva Pero como que Voy a pasar un poco ahora Porque estoy harto ya De tener que Estar con el veneno Para arriba y para abajo Vale Ese bicho es nuevo Uy 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 Voy a meterme aquí Ya creo que desde aquí No tiene ángulo Hostias Me cago en Tú que coño eres Joder Que cabron Me he envenenado Oh fuck Menos mal que He parado el golpe Ah 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 Lol Lol What Mira Este se ha envenenado Se está quitando vida Se ha envenenado Con los jarrones Esos creo Ah Venga vamos a morir Y murió Trampa adelante Ya veo ya De donde ha salto Este cabrón Míralo Este se ha cargado Aquí en jarrones Y se ha envenenado O sea Todo esto es veneno Chaval Madre mía Pues ahora Lo de romperlos Como que está Un poco descartado ¿No? Aunque tengo que probar Una cosa A ver si Rompiéndolo Desde un poco de distancia Bueno Parece que me afecta Igual Y espérate Que me voy a envenenar Del todo Por probar Pico terrenal Lol 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 Mierda No Ala Me he equivocado Cojonudo Pero bueno Ya que me he envenenado Ah Que no había Que era un reflejo Vale Si Soy un poquito Retrasado Ha parecido Lo que no era Es que en el agua Se veía ahí Como un brillo De estos De los objetos Y pensaba que había uno Pero no Al parecer Era simplemente Un reflejo De otro objeto Que había por arriba Soy imbécil Lo sé Coño Mira Se te notan Los lagartitos No Pero que hace Sale El otro golpe Ay Venga ya Tío No te lo crees Ni tú Que no te haya dado Joder Con la pava Esa Métete 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 Por aquí Si no tiene Angulo Me ha dejado Algo Pidra Suave Sedosa Pequeña Míralo Ahí está El cabrón Baja Anda Baja Poco llaves Y baja Enfocado Perdido Ahora falta un gordito Que hay por aquí También Que gilipollas El gilipollas Va A través de todos Los jarones De veneno No te voy Ni a tocar Vas a morir Sufriendo Ahí Hasta luego Vale Voy a recuperar Mis almas Y eliminar Un poco La subnormalidad De antes Ya que había salido Otro ¿Verdad? Me cago En Las explosiones De los huevos Y si no me Llego a meter Me mata En el instante ¿Dónde está? Mírala Fuck No Eso no vale No me jodas que no te voy a dar Sí Jódete Headshot Hija de puta Vale Puedo ir por aquí Lo cual me lleva A veneno Pero tengo esto Porque por aquí Sí que podré pisar ¿No? Digo yo Bueno, sí El bicho Esa ha subido Desde ahí Me la juego Polvo Reparación Nada por aquí Me he envenenado Joder Otra piedra De farro De esta No hay piedra De cerebrales En el inventario What Coño Esta no es la La tía Espera 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 Bueno, para lo que queda ¿El qué? Anillo y protección De acero Más uno What ¿Qué? Están maldita Están maldita Espera No es la Y no te puedo dar una efigie de estas para que... ¿Me puedo dar una efigie a la mujer, tío? ¿Cómo? No... Hostia, pero hay tan ilus... Cago un 10 y no le puedo ni pegar... Lo traspaso... What the fuck... Ah, ya... Esto... Posiblemente... Seguramente este muro se abrirá... Con el... La piedra de farros esa, ¿verdad? Ilusión delante, intento atacar... Me enveneno, hijos de puta... No, en realidad no lo he hecho pensando en que... Tiro o algo así... Vale... Pues nada... Por ahí no me quedaba más que ver... Tenemos el valle de la cosecha... Solo que esta vez vamos a tirar por aquí... Que no he ido antes... Hay jarrones también llenos de... Veneno... Y un gordaco que se ha envenenado también... Estos son gilipollas... Pero... Pero... Remataos encima... Venga, que te ayudo... De nada... Podría mejorar esta espada... Otro gordo... Mira, a que lo traigo aquí los jarrones... Y en cuanto se los cargue se envenena otra vez... Mira, mira, mira... Atención... Vale... Por su normal... Encima me abre camino... Vaya que fuerte estás... Vale... Ah, mira... Ahí es donde estaba yo antes... Ah... Que esto es por... Esto es por la parte de arriba... Hay una seta ahí... Fea y rara... No sé... Como esta... Ah, que son bichos... Vale... Se mueren fácil... Aquí está donde estaba la petarda... Que me ha dejado... Me ha dejado un regalito... Y todo... Piedra mágica... Que no sé lo que es... Tampoco sé si la voy a ver... Pero tú mira... Esta mierda... En un principio estaba... En este slot... Y de todo lo que estoy cogiendo... Se ha ido para allá... Pero es que luego lo busco... Y no lo encuentro... Piedra... Mágica... Piedra... Mágica... ¿Dónde mierda está... La... Yo... Yo... Yo quiero llorar... Chacho... Que me den por culo... Yo estoy hasta los huevos... Una niebla... Eh... Bueno... Intento, bro... Cuchillo arrojadizo envenenado... Uy, uy, uy... Espérate... Esto es una enzerrona... Shit... Shit... Quita la enzerrona... Cabrones... Sí... Antorcha... Die, bitch... Ah, pues mira... Esta vez... No se puede romper sin... Envenenarme... Igual tengo que hacerlo... Desde más distancia... O algo... No se... Bueno... Por eso me queda otra que la niebla... A ver que dicen... Gordi delante... Encantador delante... Vale... Son... Comentarios opuestos... Opuestos... Totalmente... Pero bueno... Vamos a probar... Demonio codicioso... What... The fuck... Si que era Gordi, si... Y tiene una lenguita curiosa... Wow, 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 wow... Bro... Ah, va a hacer algo... Si me ponga a tu lado... Estarás más sin... Lord... Vaya hostia... Me acaba de dar... Usa una gema... Usa una gema... Rápido... Ah... Va a hacer lo que... Si... Lo ha hecho... He visto como se echaba el cuerpo... Lo hago para un lado... Y digo... A que me arrolla... Justico... Y decía yo... Pero... Le quito bastante... Mierda... Le voy a hacer otra vez... Y ahora otra... Si no me equivoco... Como antes... Si... Le quito bastante vida... Estos jefes son bastante... Ocasionales... Osea que tampoco destacan demasiado... Yo creo... No destacan demasiado... Por lo menos... Los últimos que me estoy encontrando... Alma de... Demonio codicioso... Me ha soltado unas cuantas almitas... Vale... Por ahí no puedo subir... Porque no lleva ninguna... Bueno si... Si que lleva alguna parte... Pero... Es que está roto por aquí... Y no puedo subir... ¡Oh! Me cago en... Me cago en... Bueno... No... No parece que pueda... A ver si que no me queda otra... Que ir por aquí... Y yo... En la próxima... Hoguera que me encuentre... Que imagino que estará... Y tan cerca... Justo después del jefe... Pues nada... Lo voy a ir dejando ya... Voy a ir a Majula... A subir de nivel... Y hasta aquí se va a quedar el... Al vídeo... También tengo que mejorar... El espadón extra... La verdad es que... Va bastante bien la espada... A ver si me... Me sacan algunas almas... Para mejorar... Subir de nivel... Puedo subir dos... Pues uno se va a ir a fuerza... Y el otro... A... Al aguante... Que solo sube dos puntos... ¿En serio? Buah... Sube menos... Que en el Dark Souls... No me parece... Por eso es un poco más fácil... Parece... De subir de nivel... Requiere menos almas... A ver... Voy a volar con el herrero... A ver... Si me mejora algo... Hostia... Eh... ¿Dónde iba yo? Madre mía... Se me ha ido la olla... La olla totalmente... A ver... Cuanto... Costaría... Eh... Reforzar arma... Esta... Una titanita... Centellante... Solo tengo una... O sea... Que no es una titanita... Que te encuentres todos los días... ¿No? ¿Y tú... Vendes de esa titanita? No... Buah... O algo... Vamos a ver cuantas muertes hay ya... LOL... 6 millones... 191 mil... 381... Yo creo que este... Tiene la voz de... El que había en el santuario... Del Dark Souls 1... Que es el que decía... Lo de las campanas... Y todo el rollo... Pues sí... Tengo bastante prisa porque... Voy a dejar este vídeo de Dark Souls 2 hasta aquí... Espero que os haya gustado el vídeo... Y hasta la próxima... ¡Chao! Que aunque siempre se me olvida... ¡Chao! ¡Chao!